La candidata por el PRI Partido Verde y Encuentro Social visitó la colonia San Bernabé Temochtitla. Ahí habló con los vecinos de la importancia de crear un gobierno sensible. Me emociona enormemente volver a encontrarlas, volver a abrazarlas, escucharlas, sentirlas, pero sobre todo tener la oportunidad de volver a construir muchas cosas juntas. La banderada por el tricolor saludó de mano a los asistentes y escuchó las propuestas de los ciudadanos. Apoyos que manden. La gente no cabe para ir a Puebla, a la escuela, y todo eso los choferes andan buscando trabajo y no encuentran. Blanca Alcalá también habló de la importancia de mantener el abasto de agua potable al sur de la ciudad y de acercar los servicios de salud. Para finalizar su visita pidió el apoyo a los ciudadanos para llegar a ser la primera gobernadora de Puebla. Hoy vengo yo otra vez a verlos, a buscarlas, a pedir su apoyo y a decirles que vamos a volver a ser un gran equipo, un equipo para Puebla, un equipo que lo único que nos interese son ustedes, son sus familias, ningún otro proyecto. Con imágenes de Albertico Hernández, Jimena Mora, Azteca Noticias.